Ya desciende la ciudad, la nueva Jerusalén Con los redimidos, toda iluminada está Con la gloria de Jehová y los santos cantan Caminante, sigue adelante No te detengas que ya vas a llegar a las puertas de la ciudad Peregrino, sigue el camino No te detengas que ya vas a llegar a las puertas de la ciudad El centro de la ciudad Es el trono de Jehová, los santos alaban En las márgenes del río Es el árbol de la vida No te detengas que ya vas a llegar a las puertas de la ciudad A las puertas de la ciudad A las puertas de la ciudad Peregrino, sigue el camino No te detengas que ya vas a llegar a las puertas de la ciudad 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 A las puertas de la ciudad